La 5ª División del Ejército Nacional en Desarrollo del Plano Ayacucho y con el fin de garantizar el control territorial, la protección a la población civil y afectar las economías ilícitas, ha logrado durante el primer semestre de este año contundentes resultados contra los grupos que crean zozobra y temor a la población civil en los departamentos de Caldas, Rizaralda, Quindío, Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Es así como en la lucha frontal contra las economías ilícitas se ha logrado la captura de más de 35 personas por los delitos relacionados con el narcotráfico, la incautación de más de 14 toneladas de estupefacientes entre marihuana, paste base de coca y clorhidrato de cocaína, 3.193 galones de insumos líquidos y 1.042 kilos de insumos sólidos para la fabricación de alcaloides. En referencia a los grupos armados organizados residuales, las tropas han logrado 52 entregas voluntarias, la captura de 63 integrantes de estas estructuras y el sometimiento a la justicia de 33 de estos sujetos, además de la recuperación de 39 menores de edad y la muerte en desarrollo de operaciones militares de 8 sujetos de estas estructuras. En cuanto a la delincuencia común y grupos delincuenciales organizados, se ha logrado la captura de más de 1.515 sujetos por diferentes delitos, además de la desarticulación de ocho bandas criminales que atentaban contra la tranquilidad y la seguridad de las comunidades de nuestros departamentos. Dentro de estas operaciones se ha logrado la capturación de más de 241 armas de largo y corto alcance, más de 11.000 municiones de varios calibres, así como equipos de comunicaciones, computadores, material de intendencia, entre otros. En materia de la defensa del medio ambiente, explotación ilícita y yacimientos mineros, las operaciones que han desarrollado nuestros soldados, con el propósito de cuidar y preservar el medio ambiente, se ha logrado la captura de 97 personas por este delito, incautando motores, motobombas, dragas, retroexcavadoras y diversos químicos para la explotación del oro y el carbón. Con estos resultados, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de mantener la seguridad y tranquilidad en los departamentos que hacen parte de la jurisdicción de la Quinta Edición, con la clara intención de debilitar las amenazas y salvaguardar la integridad de las comunidades. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.